Huyen de la pobreza, de zonas de conflicto o de la persecución. Arriesgan su vida para salvarla, pero entre algunos, aquí despiertan la xenofobia y el miedo al contagio. Ante las barricadas de esta semana en Tunte, Gran Canaria, para evitar su llegada, las ONG señalan que estos comportamientos no tienen fundamento. Todas las medidas de prevención se están tomando y no tiene que haber ningún miedo. Si alguna de las personas que vienen en patera, una vez realizada la prueba, da positivo, todas las personas que vienen en la patera se consideran contactos estrechos y todas ellas guardan la cuarentena. Y a pesar de las condiciones de hacinamiento de las pateras, muchos dan negativo. Afortunadamente el número de contagios es un porcentaje muy pequeño. Los duros controles en el norte de África por el coronavirus han hecho incrementar la ruta desde el oeste del continente hasta Canarias. Algunos incluso viajan hasta esa zona desde Argelia. Hay traumas muy profundos de todo lo que han vivido, no solo de lo que estaban huyendo en su país de origen, sino de todas las violaciones de derechos humanos y todas las precariedades que han vivido en el trayecto migratorio. Un incremento de llegadas irregulares a Canarias de un 600% respecto al año pasado, según ACNUR, que se traduce en miles de vidas humanas atravesando las peores condiciones. La experiencia de la patera es una experiencia de pánico y de supervivencia y es una experiencia donde pueden ver, como decía, que algunos de sus compañeros y compañeras pueden incluso morir en el trayecto. Más de 300 migrantes han muerto ahogados. Si una persona se arriesga a esa travesía es porque está en una condición de absoluta desesperación. Las travesías son muy difíciles. Y entre los que consiguen llegar hay refugiados de países como Camerún y Costa de Marfil, donde opera Boko Haram. A veces se encuentran con el problema de dónde alojarse. Ha habido momentos donde ha habido una llegada masiva que quizás no era esperada y ha habido que habilitar nuevos recursos y ha habido que conseguir nuevos dispositivos para poder alojarles. Luchan por acoger a todos mientras líderes europeos, como el primer ministro de Hungría, alientan el miedo. Habla de ellos como una amenaza biológica con potencial contaminador.